Otra obra que parecía inadaptable y que ya va por su segunda temporada es One Piece, en este caso a través del Instagram de One Piece nos presentaron a Castel los nuevos personajes, empezamos con Callum Kerr como Smoker, sin hacer mucho spoiler y para los que no conocen la obra y solo han visto el live action, Smoker es un marino que está en un pueblo que sirve de entrada para Grand Line y que trata de evitar este sueño de los piratas, entonces va por novatos prometedores para evitar que se conviertan en una amenaza más grande y ya hay un pequeño teaser de este personaje, viendo, bueno está de espaldas, ve el póster de Luffy de recompensa y lo quema con su característico puro, por otro lado va a estar Julia Redwald, igual sin hacerles mucho spoiler, ella va a ser Tashigi que es la segunda al mando de Smoker y va a estar Rob Coletti que este es Wapol, el rey del reino de Drum que es donde conoceremos a Tony Tony Chopper, y pues obviamente pues es el villano de su propia saga y a Taikyo que es Dalton que digamos que es una especie de guardaespaldas, ayudante de Wapol pero a su vez pues trata de ayudar al pueblo y minimizar todo el daño que causa este otro ser tan despreciable, va a estar Cliff Russell que es Crocus, por ahí un médico que encuentran los sombreros de paja y no les digo más para evitarnos spoilers, y Brendan Murray va a ser Brogy y Werner Cuester va a ser Dory, dentro del universo de One Piece hay muchas razas distintas, en la primera temporada conocimos a los Gyojin o estos hombres pez, y en esta nueva temporada vamos a conocer a los gigantes dentro del anime son seres que miden que les gusta unos 40 a 30 metros o sea son tipos enormes no sé cómo lo vayan a adaptar y si van a guardar esas proporciones o va a ser algo más estandarizado. Y por último presentaron a personal de Barroque Works, insisto si solo han visto el live action y no conocen ni el manga ni el anime, cuando nos presentan a Zoro, él se enfrenta a uno de estos tipos de Barroque Works que son una organización criminal, entonces dentro de todos los personajes que se han presentado para el caso el que más revuelo causó es David Dasmalchand, como el Mr. 3, es un rostro ya que empieza a ser reconocible en Hollywood, en mi caso lo identifico como uno de los amigos de Ant-Man que se dedican a esto de la seguridad, también presentaron a Cambrus Johnson como Mr. 5, a Yassara Yasslin como Miss Valentine y Daniel Lasker como Mr. 9, todos estos personajes forman parte de Barroque Works que es esta organización criminal y no les adelanto a quién están relacionados porque probablemente sea uno de los spoilers para los que no han visto esta saga.